hola galaxia no sé cuándo subiré este vídeo debido a la review de the mandalorian pero es que anoche tuvo lugar el evento de world disney company investor day 2020 donde se dieron a conocer nuevos proyectos de star wars para los próximos años hoy hablaré de qué tratarán y un poco de lo que quisiera ver star wars row squadron la próxima película de star wars será row squadron dirigida por patty jenkins de la franquicia de wonder woman y llegará en navidad desde 2023 la historia presentará una nueva generación de pilotos de casas estelares a medida de que ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un emocionante viaje de alta velocidad que traspasa los límites y lleva la saga a la era futura de la galaxia si se refiere a una nueva generación de pilotos puede que se sitúe después del retorno del jedi en el mismo juego de squadrons way chantiles confirmó que row squadron sigue activo haciendo misiones bajo las órdenes de la general sindula el padre de patty jenkins era piloto de combate y falleció sirviendo a su país ella siempre ha tenido el deseo de hacer la mejor película de pilotos y ahora tiene la oportunidad de hacerlo en el universo de star wars película de taika waititi taika waititi está desarrollando una nueva película de star wars y según caitlin kennedy el enfoque de taika de star wars será nuevo inesperado y único su enorme talento y sentido del humor asegurarán que el público disfrute de un nuevo viaje inolvidable star wars obi-wan kenobi en agosto pasado en la de 23 expo lucasfilm anunció el regreso de iwan mcgregor en el papel icónico del maestro jedi obi-wan kenobi para una serie de eventos especiales en disney plus oficialmente titulada obi-wan kenobi la serie comienza diez años después de los dramáticos eventos de la venganza de los id donde enfrentó su mayor derrota a la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de jedi anakin skywalker convertido en el malvado lord seed dar vader la serie está dirigida por deborah cho quien dirigió episodios memorables de la primera temporada de the mandalorian esto será realmente un día recordado durante mucho tiempo ya que se confirmó que hayden christensen regresa como dar vader fue un viaje increíble interpretar a anakin skywalker dijo christensen por supuesto anakin y obi-wan no estaban en los mejores términos cuando los vimos por última vez será interesante ver lo que una directora increíble como devora cho tiene reservado para todos nosotros estoy emocionado de volver a trabajar con iwan se siente bien estar de regreso siempre me ha preocupado de que iba a tratar la serie de kenobi sobre todo que es en el desierto de tatooine y teniendo que estar vigilando continuamente a book skywalker ahora estoy muy emocionado por la vuelta de hayden y preguntándome cómo interpretará a vader con el traje o de forma de una visión durante el entrenamiento de obi-wan para proyectarse después de la muerte devora es una gran directora que le tengo mucha confianza después de saber lo ordenada y estricta que es como se dijo en disney gallery de mandalorian star wars asoka después de ser su esperado debut en vivo en the mandalorian la historia de asoka tan escrita por de filoni continuará una serie limitada protagonizada por rosario dawson y producida por de filoni y john favreau nada más se ha dicho pero a juzgar por el logo de la serie podría estar muy relacionada con el mundo entre mundos y su búsqueda de esra hasta el punto de encontrarse con sabine en el epílogo de rebels parece que será una especie de miniserie y me gustaría saber cómo salió de malacor y sus años posteriores sin unirse a la rebelión para poder conocer a luke skywalker que él impidió hacer todo eso será muy interesante sin duda y conociendo a filoni intentará llegar a un lugar profundo de la fuerza con asoka rangers of the new republic situada dentro de la línea de tiempo de the mandalorian esta nueva serie de acción en vivo de los productores ejecutivos john favreau y de filoni y al igual que asoka se cruzará con historias futuras de the mandalorian y culminará en un evento de historia culminante hace ya tiempo se rumoreaba que cara doom y boca tan tendrían una serie propia y no creo que sea tan descabellado que sea verdad aún así me parece raro que boca tan se ocupe de asuntos de la nueva república dejando a su pueblo mandaloriano a no ser que vaya a pasar algo en esta segunda temporada de the mandalorian de todos modos creo que también sería interesante tener a cop band en el equipo y a fenex shan tendremos que esperar al elenco oficial pero yo apuesto por estos personajes star wars lando el sinvergüenzas favorito de todos lando calrician regresa en una nueva serie de eventos para disney plus justin simian creador de dear white people aclamado por la crítica y un gran fan de star wars está desarrollando la historia no conozco el trabajo de justin pero lo más seguro es que donald glover regrese para esta serie después de los eventos de solo a star wars story puede que conociendo al robot y volviendo a encontrarse con kira y mole con asuntos del crimson down también quisiera que billy de williams regrese como un lando mayor contándole todas estas historias a jana que podría ser su hija star wars andor un tenso thriller de espías creado por tony gilroy llegará a disney plus en 2022 diego luna retomará el papel del espía rebelde kassian andor de row one se unirá un nuevo reparto fantástico que incluye a genevieve o'reilly como moth modma la producción comenzó hace tres semanas en londres aún sabiendo cómo acaba row one quiero saber más del personaje de diego luna sobre todo porque en una película no se pudo hacer a juzgar por los concept arts podría parecerse mucho a the mandalorian con varias misiones para la rebelión o la resistencia de su planeta fest se sabe que kassian tuvo varios alias incluyendo fulcrum por lo que esto será una serie totalmente al estilo james bond star wars acolyte leslie headland trae una nueva serie de star wars a disney plus con the acolyte el acólito es un thriller misterioso que llevará a la audiencia a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la alta república aquí si se refiere al final de la era de la alta república podríamos ver los inicios de dar plagues y palpatine lo que pasa es que la serie está protagonizada por un personaje femenino y entonces puede que sea un asunto diferente pero que llega a los eventos de la amenaza fantasma star wars the pad badge la serie sigue a los clones experimentales y de élite de bad badge introducidos por primera vez en the club wars que a medida encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente inmediatamente después de las guerras clon los miembros de bad badge poseen cada uno una habilidad excepcional singular que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y una tripulación formidable en la era posterior de las guerras clon emprenderán audaces misiones mercenarias mientras luchan para mantenerse a flote y encontrar un nuevo propósito también se presentó un avance que no me da tiempo a analizar tan al detalle pero noté que fenex-chan estará en la serie podríamos visitar braca de jedi fallen order nuevos dores parecidos a los dark troopers y sigo pensando que ellos acabarán siendo enemigos del imperio y ayudarán a rex a quitarle chip a gregor y a gulfi tal vez a todos los clones pero sólo consigan a estos dos asoka también podría aparecer en la serie grogu para saber cómo acabó en arbala 7 y hay rumores de que kodi será el antagonista de the bad badge pero a juzgar por este soldado me recuerda mucha a crosshair puede que traicione a su equipo y se convierte en su enemigo conociendo sus tácticas star wars visions star wars visions presenta nuevas tomas creativas de la galaxia muy muy lejana será una serie de cortometrajes animados que celebrarán star wars a través de la lente de los mejores creadores de anime del mundo la colección de antología traerá 10 visiones fantásticas de varios de los principales estudios de anime japoneses ofreciendo una perspectiva cultural fresca y diversa de star wars no estoy seguro si serán historias nuevas o volverán a contar partes de la saga skywalker al estilo japonés pero yo adoro ver anime en mi tiempo libre y tengo mucha curiosidad por este proyecto star wars a droid story a medida que lucasfilm continúa desarrollando nuevas historias la intersección de la animación y los efectos visuales ofrecen nuevas oportunidades para explorar lucasfilm animation se asociará con el equipo de efectos visuales de lucasfilm industria light and magic para desarrollar una aventura especial de star wars para disney plus a droid story este viaje épico nos presentará a un nuevo héroe guiado por el legendario duo r2 d2 y c3po tengo muy claro que esto podría ser algo parecido a la serie droids de 1985 en cuanto cuando estará ubicada es difícil saber si se trata de un nuevo personaje otras historias de lucasfilm lucasfilm se encuentra actualmente en preproducción de la próxima entrega de la franquicia de indiana jones con harrison ford que regresará para continuar el viaje del personaje icónico indy comenzará a filmar a fines de la primavera de 2021 y llegará en julio de 2022 la serie willow que llegará a disney plus se desarrollará décadas después de la película de 1988 de ron howard continuando con el espíritu de aventura heroicidad y humor de la película original warwick davis regresará en el papel del gran hechicero willow of good willow comenzará el rodaje el próximo marzo en gales y debutará en disney plus en 2022 con esto acabó el vídeo de hoy espero que este vídeo os haya informado de todo lo que está por venir y quisiera saber vuestra opinión sobre estas noticias tan maravillosas un nuevo comienzo se acerca y estoy ansioso por ver más avances en la próxima celebration sígueme en instagram para estar al tanto cada día de star wars y en las demás redes sociales en patrón puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad yo soy sky no be y os espero en el próximo vídeo me de force be with you always un saludo Gracias por ver el video.